Hola amigos, esto es FanDeportivo y hoy estamos con Ángeles. Hola, yo soy Utozuleta, Alero. Alberto Curia, de 4.5. Luis Andresi, base armador. Dominio Ficachi, Alero. Alberto Castro, centro. Gracias por estar acompañándonos. Este, el tiempo que se están dando para poder estar con nosotros. Y pues que la gente los conozca un poquito más allá. Eh, platíquenme un poquito. Este, dentro de, que hoy son jugadores profesionales, ¿qué los hizo comenzar? O sea, cuando eran, me imagino, chicos, ¿por qué empezaron? ¿Juejo papá, fue mamá? Yo creo que algo que nos, bueno, es común en nosotros. Bueno, no sé bien la historia de los vetos. Pero, por ejemplo, Dom, yo, Uto, yo creo que fue algo más un tema familiar. Creo que igual en tu caso, tu papá, ¿verdad? Mi papá igual, igual toda su familia de Dominic ha jugado. Entonces, yo creo que de ahí, pues fue el inicio de los tres. Este, ya sabes, este, pues que nos llevaban al parque a jugar. Que empezamos a jugar torneos ahí de categorías menores. Y de ahí, pues hizo nuestra pasión y fue como comenzó todo. Este, platíquenme, ¿cómo fue su acercamiento para comenzar a jugar? Pues, de mi parte, fue por parte de la familia de mi papá. Yo empecé a jugar ya grande. Ya tenía 18 años cuando empecé a jugar básquet. ¿Ya estás grande? Sí, entonces, este, bueno, toda mi vida he hecho deporte. Empecé con natación, fútbol, algo de americano, muy poco. Pero ya que cumplí los 18 años, desde la familia de mi papá, tenía un equipo, pues, familiar, ¿no?, recreativo. Y fue cuando empecé a involucrar con ellos. Y ya de ahí, pues, me gustó mucho, tanto que, pues, de ahí, ¿no? Pues, oíste. Sí. Y de ahí, 18 años, panorama recreativo, ¿cómo llegaste a tu edad hoy a profesional? Pues, se va dando, ¿no?, porque obviamente me gustó mucho. Entonces, pues, empecé entrenando. Varias personas que, pues, se acercaban a ti, te querían ayudar, o te invitaban a ciertos lados. Entonces, pues, se va dando, se va armando. Y, una de las cuestiones por las cuales me jalaban mucho es que, pues, siempre he sido muy alto, ¿no? Bueno, aquí, ahora sí que en México, siempre he sido muy alto. Entonces, pues, me ayudó mucho también para el deporte. Claro. Sí. ¿De todo, Omar? Pues, a mí fue de que, a los 10, güey, porque... Cuenta que tengo un problema que se llama vitíligo, güey, en la piel, no se lo conozcas, una enfermedad. Entonces, me dijeron que tenía que ser un deporte. Entonces, como estaba alto y gordito, güey, pues, dijeron, no, pues, el básquet ya estaba de moda. Ahí mi ciudad, el básquet. Ya, me metí como a los 10, 11, en la primaria. Y ya, seguí jugando, güey, hasta... hasta llegar a secundaria, prepa. En primer lugar fui campeón nacional, güey, de la Olimpiada Nacional, donde se lo jugó con ADE, donde se lo ubicas. Ahí en Guadalajara, en 2017. Y, pues, yo no tuve el proceso como de ellos tres, de Dominic, de Luis y de Otto, como entrar a la Liga Avia, nada de eso, porque después de la prepa, yo agarré una carrera, se me ha ingeniería biomédica, y dije, no, pues, ya no voy a jugar básquet, ¿sabes? Dejé de jugar básquet como desde 2018 hasta 2021 a finales. O sea, como casi cuatro años sin tocar una pelota, sin hacer nada de deporte, pues. Y ya fue cuando, en pandemia, volví a reactivarme, a jugar y así. Hasta venir acá al pro. Justo, ahorita dices algo que quería llegar. AVE, tuvieron un proceso. Sí. AVE, ¿cómo sienten que es este... Digo, con sus diferentes escenarios, ¿no? Porque así como ustedes en el texto pudieron haberlo volvido diferente a Dom en el Inter, digo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo sintieron? ¿Lo llevaron bien? ¿Lo llevaron bien? ¿Qué es lo que ustedes vieron en ese proceso que quizá pudo haber sido mejor? Yo lo que vi así, que a mí me pasó desde jugar primera, también cuando entré a la universidad, mi equipo descendió en el TEC, y me tocó un semestre jugar segunda, y pues he visto la liga desde segunda, desde primera, desde estar peleando por no descender, hasta, pues, después de estar peleando por los ocho grandes. Entonces, sí, me tocó todo el proceso, y también en la prepa, pues desde verlo de lejos a los que ya jugaban AVE, cuando ya jugaba Luis, cuando jugaba Jaime, cuando jugaba Quintero, Calatayú. Entonces, sí fue una etapa que, pues, te marca como jugador y en lo personal yo quisiera que cualquier persona que juega a básquet lo viva, porque, pues, sí, se da mucha experiencia desde el vivir solo, desde el ser estudiante deportista, y también el hecho de que, pues, tú te das cuenta que las oportunidades que te puede abrir el básquet estudiantilmente, una beca, estar en muy buenas escuelas sin pagar, y que, pues, puedas tener el acceso a esa educación gracias al deporte que hace. Yo creo que cualquiera que le guste el deporte, pues, debería decidir por ese camino, es como un parte de aguas para después partir a la pro, porque, pues, enseña mucho, es muy formativo. Claro. ¿Tú, Luis? Sí, es, ahora si lo compartimos, el proceso, pues, sí es, como dice Dominique, sí fue demasiado formativo, nos inculcó demasiados valores, y, más que nada, bueno, nosotros que tuvimos la suerte de estar con Sergio, pues, sí nos preparó de, no lo quiero decir así, pero sí nos preparó, yo siento que de una manera especial, por la manera en la que él ve el básquetbol, y, este, se diferencia mucho de otros entrenadores de la liga, entonces, pues, sí, eso fue como que, pues, ahora sí que nos llenó así nuestra mochilita de muchas armas, de muchas herramientas, para cuando llegamos a la pro, pues, no fue como de, o sea, obvio, claro, o sea, obvio sí nos agarró en curva, porque, algo que sí tienen que entender que no es, o sea, no tiene nada que ver la AVE con el profesional, eso sí es un mundo completamente diferente, pero sí hubo varias cosas que aprendimos con Sergio, y, igual de la misma liga AVE, que, que nos, que nos ayudaron a no llegar desde cero. Beto, tu proceso que quizá fue un poco diferente, ¿cómo lo viviste? Ya, viniendo ya más grande, pues, ya casi llegaste a la universidad, Sí, claro, pues, este, yo empecé a estudiar la universidad, pues, al mismo tiempo que empecé a jugar, entonces, yo ya estaba en la Autónoma de la Estudia de México, ellos jugaban segunda AVE, pero, como mi facultad estaba distante a Torunca, realmente, no, te podría decir que no viví esa etapa actual, ¿no? Entonces, este, creo que de ahí, como lo menciona Luis, es un poco más difícil todavía, ¿no? El, es un básquet completamente diferente, mucha educación, este, pues, básquetbol, de, de básquetbol que, pues, no obtuve en ese momento, ¿no? entonces, sí, ha sido un proceso, este, pues, real difícil, pero, muy, muy padre. Pero también, tuviste igual un proceso, igual, creo que un poco más diferente a ellos, que fue más, pues, dentro de una universidad, dentro de algo más, pues, sí, estructurado. Sí, como estructurado, sí. Fueron muchas ganas, ¿no? O sea, el hecho de ir a entrenar a ciertos deportivos, o sea, yo entiendo el proceso de ellos, que también me hubiera encantado vivirlo, el proceso de que, pues, estás distante de tu familia, entonces, debes de ser una persona, pues, más responsable, ¿no? Tanto en el deporte, como en la escuela. Entonces, yo tuve otro, otros retos, por decirlo así, porque yo, aunque estaba con mi familia, pues, tenía que trasladarme solito a entrenar, regresar, comer, regresar, estudiar, entonces, fue un poco diferente, pero, bueno, te repito, me hubiera gustado en este proceso, ¿no? O sea, claro, que tuvo sus retos, pero, vaya, me hubiera encantado jugar A-B, ¿no? O sea, completo. ¿Y a ti, Beto? ¿Cómo? Digo, porque al final del día, ellos están hablando de universidades de esta parte del país, ¿no? Sí, sí, ella es muy diferente igual. ¿Y tú fuiste de, ahora sí que vienes de, Sinaloa, totalmente diferente? Sí, pues, como te digo, pues, yo salí de la prepa, y pues, nadie, o sea, salí de lo que estaba en mi equipo, salí de la prepa, y pues, ya cada quien agarraba su carrera, y ya no jugaba, pues, entonces, ya no pasa por la mente, el básculo, los tienen ahí todos como hobby, nada más, pues, no es como, verlo en aspecto profesional, y ahí estaba yo también, güey, no estaba en mi mente Liga AVE, pues, ni nada, ¿sabes? Ni la conocía, güey, entonces, ya seguí estudiando, güey, pero, pues, todo motivo, ya no, ya no, ni una bola, nada, güey, nada, nada, como cuatro años, güey, sí, pues, es muy diferente brincar de la prepa al pro, ¿sabes? Sí, sí, es muy diferente. O sea, güey, yo estaba jugando ahí en mi ciudad, Guamuchil, güey, me metieron una liga semi profesional, de dos americanos, y así, jugué ahí, güey, y, pues, la neta no, o sea, no jugaba mal, porque, pues, ahí me vieron de volada para un equipo de Sibacopa que se llama pionero de los mochis, y me vieron ahí, eso fue en 2022, entonces, ahí fue cuando, como, quien dice, brinqué de la prepa, cuatro años sin jugar, y luego, uno era profesional, pues, ¿sabes? donde había siete americanos en la cancha, y yo, así, bien nervioso, güey, no me salía ni un concepto, güey, nada, no me salía nada, no salía nada, pues. ¿Y qué pasó por tu cabeza, cuando justo llegas a esta experiencia que ellos ya están viviendo, digo, en sus diferentes realidades, pero, justo, ellos fueron con esa etapa, adaptándose, ¿no te dijeron, no sé qué, órale, mi hijo, vas? Sí, es que, yo no quería, güey, o sea, terminó la liga esa, que te digo, la semi pro, y estaba, insiste, insiste el dueño de pioneros, de que vente, y vente, y vente, y yo, no, no, yo seguía con la misma mentalidad de que no quería básquet, pues, ¿sabes? Yo jugué con ese equipo, porque como era pandemia, seguía estudiando en línea, güey, entonces, estaba entrenando con mi hermano, también juega en el Tec Hidalgo ahorita, mi hermano, de hecho, y estaba entrenando con él, él estaba en prepa, y estaba entrenando con él, y el coach de ahí, es compa mío, me dijo, oye, van a abrir un equipo, hazme el paro, me dijo, de jugar con nosotros, pero fue como, como jugué, yo le dije, ah, pues, sí, o sea, me sirve para hacer deporte, pues, ¿sabes? Entonces, fue como listo el paro, y cuando estaba, insiste, insiste el de pioneros, y le dije, ah, bueno, pues, no voy a deporte a grosero, o sea, quería ir a mi casa, a platear con tu papá, y ya fue, y pues, ya cuando me dijo, no, pues, voy a respetar tus horarios, a respetar tus horarios, de las clases, y vas a entrenar, y pues, te ofreció dinero, pues, y dije, este, pues, ya un sueldito, más de 10 bolas, entonces, ya dije, ah, pues, Simón, ya no fui tan grosero, no, no, pues, ya le dije, bueno, está bien, pero ya estando ahí, pues, sí, la verdad, sí me gustó, casi no, pues, no jugaba casi nada, tampoco, ¿sabes?, porque, pues, no sabía nada, y sí me gustó, y fue como dije, veste, pues, sí me está gustando, quiero seguir, ¿sabes?, igual después de eso, ya no jugué otra vez, porque fue 2022, como seguí estudiando, ¿te acuerdas tú, Luis, que me vivenía? Es que estuvimos juntos ahí, en Mochis. Entonces, seguí estudiando, güey, entonces, el 2022 ya no jugué a jugar, hasta el año pasado, regresé a Mochis, y ya después, hasta ahorita, he jugado ahí, luego a Ciudapalo, a la Liga Nacional, y ya luego otra vez, aquí a la Ciudad Copa. Bueno, quiero acabar de saltar esta etapa, antes de que lleguemos, como dice Otto, el dinero, hubo entrenadores, en este proceso, tú me lo acabas de decir, y lo platiqué, hace unas semanas, inclusive con Sergio, el tema cultural, o sea, creo que es algo muy importante, y es algo que, lo han dando ustedes, que es lo que el entrenador, te puede dar a ti, y justo, es lo que quiero saber, tú me acabas de decir, una parte de él, pero, creo que, hiciste, como lo bonito que hiciste, para absorber, eso que aprendiste, y ahí también, la parte de, híjole, ya la regué, y me hizo ver esto, mientras, ¿quién es el que realmente, te hizo ver eso? o sea, ¿yo podía jugar eso? Exacto. Bueno, yo, en lo personal, pues, mi papá es entrenador, es cubano, entonces, pues ahora sí que yo no tenía otra opción, no era básquet o básquet, o sea, yo, te sí, bien, entonces, me gustaba mucho jugar, y, me gustaba mucho jugar, y, pues, tuve la bendición, que en todos los equipos, que estaba en mi mamá, era mi entrenador, hasta llegar a mi universidad, con una mentalidad, pues, que estás diferente a, la de los entrenadores mexicanos, mi papá era, más como, americano, ¿no? me enseñaba a hacer, tener muchas habilidades, no sabía lo alto que puede crecer, entonces, yo siempre crecí, como un guardia, entonces, llegué con Sergio, que es una mentalidad, completamente diferente, europea, extrapasa, es un compañero, y me hice la de colgar, de que yo la agarraba, y me iba, y la tiraba, y, ¿qué es eso? y ellos de caer, ¡hasta! ¡Hostia! Sí, de que yo, me daban el balón, y lo primero que hacía, era ponerlo en el piso, me sentía cómodo, después de mi muerte, entonces, con Sergio fue de que, no, espera, a esto, y esto, y esto, entonces, la nueva manera de jugar, sí, pero también me dio otra, pues, otra, otra idea, que se juega aquí, en este, además, a este nivel también, entonces, pues, mi papá siempre me iba impulsando, y diciendo, pues, puedes jugar, puedes jugar, o sea, tienes para hacerlo, entonces, yo con Sergio, y también me, tú me lo afirmó, ¿no? Como que me dio esa seguridad, de que, pues, sí podía dedicarme a esto, y, también, aprender otro sistema, de jugar, y yo creo que también, aquí en México, por lo menos, se juega muy así, pues, también me ayudó mucho, los conceptos, los espacios, todas esas cosas. Beto, ¿cuándo descubriste, después de tus 18 años, que podías ser profesional, también de esto, que también de esto, se podía vivir? Pues, con el paso del tiempo, de seguir entrenando, me encontré con varios, este, pues, exjugadores, este, pues, algunos coaches, por ejemplo, estuve entrenando un ratito, con, con Rafa Sandoval, este, entonces, pues, te, te dan ciertos, este, consejos, ¿no? Y cierta, motivación, para decir, pues, tú sí puedes, ¿no? Pero, creo que el momento así, exacto, donde, porque todo el mundo, te podía decir, no, tú puedes, y, y, este, y tienes esto, y tienes lo otro, para hacerlo. De cómo se debe de aplicar, entonces, este, creo que ahí es el momento, ¿no? De decir, si te puedes dedicar a esto, entonces, basta. Es como dices, chilarlo, Sí, chilarlo. Sí, chilarlo. Estaba en el equipo, ya, era titular, me volví capitán, ahí fue cuando, como que yo mismo me la empecé a creer, porque, o sea, mi papá siempre me dijo, no, o sea, a mí, mi jefe, mi papá jugó, y siempre a mí me dijo, el básquetbol solo te va a dar una carrera universitaria, o sea, al contrario, todo lo, al revés, yo siempre me decía como, no de que no podía jugar pro, pero nunca, que jugaba con ese objetivo, o sea, que el objetivo es estudiar, estar preparado, o sea, para que, pues no, nunca como que, no sé, me mareara, me volara, o algo así, y, y pues sí me sirvió, porque pues sí siempre, pues siempre estuve en eso, pero cuando lo logré, y ya estaba, pues becado, como que, pues bajo cuando dije, pues sí quiero ser protagonista, quiero, pues tener un rol, o sea, pues besa a los demás, y quiere ser ese, ¿no? Quiere ser el que las mete, quiere ser el que, el que más tiene, está en la cancha, entonces, pues yo creo que ahí fue con, solito como que también, pues me la empecé a creer, de que pues sí podía hacer más las cosas, y, y también, pues la necesidad, o sea, por el otro lado, pues ver que, un trabajo de lo que estudiaste, está bien difícil, así, o lo que vas a ganar, a comparación, pues no, pues yo quiero, que me paguen por lo que me gusta hacer, y aparte, pues poder ganar más de lo que, igual no estaría tan a gusto haciendo, ¿no? Entonces ahí fue donde partió. Y ya pegándole ahí comparativamente, dentro de lo que estudiaron, ¿cómo ven esa, la comparación en, híjole, creo que estoy ganando más ahorita, de lo que alguien a mi edad, o con la experiencia que yo pudiera haber tenido, pues estoy ganando, ¿no? Hasta el que se graduó por promedio, y esa es la verdad, pero pues sí. Qué bueno, sí, hay que hablar de esos. No, sí. ¿Dónde están los que no nos pasaban la, la tarea en el TEC? A ver, ¿dónde están? Sí. Buenas, también con muchas empresas, la mano. La mano que no me pelaba. Por todo. Sabe comunos de salario, pero lo que sé, más o menos comparando precios, es que aún así, cuando es que sea. ¿Por qué esa diferencia, este, hasta generar esta antigüedad, no? Sí, sí, en esa parte sí es complicada, porque, bueno, o sea, nos va, nos va bien, pero sí no es algo constante, o no es como que los 12 meses vamos a estar cobrando. O sea, por ejemplo, en las ligas, tú sabes, bueno, aquí en la mexicana, en las mexicanas, este, en particular, o sea, un día estás y otro día no puedes estar, y no es como que te vayan a, ah, te vamos a dar, no sé, como dicen, un finiquito o algo así, por el resto de la temporada o algo así. Pero por otra parte, igual algo que siento que somos muy privilegiados, y está muy bien, pues, es nuestra manera de vivir en el sentido de que, por ejemplo, hoy nos levantamos, fuimos a entrenar, estamos en un ambiente un poco más tranquilo, obvio, hay presión, y hay, en algunas situaciones de la temporada, o no sé, cuando vamos por un mal bache, pues, obvio, todos estamos presionados, estamos preocupados por el tema de que tenemos que ganar, y si no, cortan cabezas, pero en ese sentido siento que es un poco más cómodo, por ejemplo, ahorita podemos tener tiempo de descanso, vamos al rato a la segunda sesión de gimnasio, tenemos mucho más libertad de hacer varias cosas, y no es tanto como, ok, nos levantamos a las seis, tenemos que ir a un trabajo de ocho a cinco, de ocho a seis, todos los días, con, no sé, una semana, no sé cómo esté, una semana, dos semanas de vacaciones al año, a levantarte dos horas de tráfico, ajá, entonces, esa parte, yo tanto no lo veo por el dinero, o sea, sí está muy bien, pero siento que eso a mí, o sea, como que nos siento más privilegiados en ese sentido, de que, sí, claro, yo tengo compañeros que conozco ahorita ya, pues, como obvio, por el estrés de su trabajo, y, y lo que conlleva, pues ya, pues se ven mucho más grandes, ya unos ya medio calvos, ya unos así de que, ey, qué pedo, entonces, como que por esa parte digo, hasta yo prefiría ganar menos, pero estar así de cómodo, como estamos ahorita, porque sí es algo como que, y aparte, como decimos todos, estamos de acuerdo, pues hacemos lo que más nos gusta hacer, que, o sea, yo me podía levantar a las cuatro de la mañana diario, e ir a tirar a, a la canasta, así y todo eso, me encanta ir a un trabajo, o sea, que es algo que Chansey no, no apresó tanto. ellos se tardaron cuatro, todo un poco, casi tu maestría acabaste, no sé, cuatro o seis años, pero tú que saltaste, acabaste carrera, y luego, luego, tuviste este acercamiento, como lo viste, o sea, fue más, el tío que fue un poquito más directo, así es, sí, pero, ¿cómo lo, o sea, con qué? Ah, que ahorita que lo platicaste, que llegaron, y no, pues me estuvo buscando el dueño, y jugué a irla, si me pruebo acá, igual y tú ya estabas empezando a cobrar, cuando ellos todavía estaban en el mismo proceso que tú, pero allá en la liga. Ah, sí, sí, no, pues, estaba bien raro, porque, yo, yo, yo siento que sí me hubiera servido estar en la AVE, para saber muchísimo más, pues, conceptos, o como dice Loto, que él nomás agarraba y se metía a tirar, y ya que Sergio le dio otra, explica, otra, visión del juego, pues, eso siento que me hubiera servido a mí también, pues, ¿sabes? Porque sí llegué, y estaba bien difícil, pues, no me sabía nada, pues, Luis estaba ahí de prueba que, que, o sea, le hacían un pegar a unas putizas, ¿te acuerdas, güey? Corriendo. Sí, la neta sí, eran unas madrizas ahí. Pero sí, le agradezco al coach Vekio, un saludo coach. Ah, fue su cumpleaños ayer, ¿no? Guantir. Felicidades. Que sí me ayudó, la neta, y a Jaime Leiva también un saludo, que me contrató, y pues, agradezco a ellos, que estoy aquí ahorita. O sea, ¿cómo viviste esa experiencia de que empezar a...? Si no fueras jugador, chido. Y de repente, o sea, te llegara en cheque, o sea, o sea, o bien perro, güey, siente bien perro. Ya cobrabas, cobrabas y cobrabas un minuto. O sea, no cobraba tan pasado a Lanza, güey, porque si ahorita me lo ofrecen, pues, así que no, ¿no? Pero para estar estudiando, güey, y para ser un, estar en línea, güey. El becario que te daban dos mil pesos y... Ajá, güey, güey, no, 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 no. Sí, güey, o sea, y aparte en efectivo, papi, tronar las ligas ahí, es lo que más me gusta, güey. Y aparte, o sea, como dice Luis también, güey, ese es el básquet, pues, o sea, no estás tan estresado en la comparación de una oficina, aunque te paguen lo mismo o menos, pues, aquí tienes más libertad. Bueno, Tom, creo que es el único que tiene maestría, ¿verdad? La Inter. Están como los del ZU, que el Brian ahí igual, menciona a Brian, que tiene hasta doctorado y todo, pero pues el ZU, pues. No, si está difícil. Bueno, pero dice, ¿fui para ser lista? No, sí, todos los viernes, era todos los viernes en línea, y pues también, pues, siendo chavos, a los viernes, era, pues, podía estar haciendo otras cosas, o también teníamos entrenes, o partidos, todos los viernes eran partidos, y era bien difícil, pues, así llevarla de la mano, porque, pues, tenía que ponerme en corriente por fuera, y, pues, no, a veces no estás en la explicación, de la clase, y tienes que hacer el trabajo, aún así, te mandarlo, y ahí es el problema, porque, pues, tú te enseñas solo, tú ves tutoriales por fuera, tú lees el libro, y es tu problema, entregar el trabajo, y, pues, como debe ser. si te lo pasaban en el trabajo, ¿no? no, pero, creo que eso es algo que luego la gente no entiende, cree que porque estaban estudiando, diciendo atletas, Ese es un mito, ya sea a lo que va, Me van a pasar Bueno, o sea Ese es un mito que se tiene Yo igual he tenido muchas peleas Y bueno, es que me enoja que digan De que wey, tú eras atleta Y ah, pues los pasaban No, o sea, era lo doble No, o sea, tenías que viajar Y pues muchos de que haciendo la tarea En el camión Tenías que poner así los exámenes Y llegar, y luego los exámenes Por ejemplo, yo me acuerdo que Pues obvio, todos ahí, y tú llegabas y era de que La oficina del director de carrera, y solito Y era como que, wey, pues, ajá, con el profe así Y ahí no era mucho de ¿Para copiar? No, nada O sea, eran muy estrictos O sea, obvio, sí te daban un lapso Más grande de días, porque te ibas Pero no era como de, ah, no sé, Otto y Luis Ah, están en el repre de básquet No, ya, pasados, ándale, algo así No, o sea Sí, claro Quizás ahorita ya lo veo de grande Si yo hubiera hecho esto Me hubiera ido mejor Pero si te organizas bien Pues tienes, sabes, tus descansos Y quizás otras cosas no te distraen Claro que se puede Sí, eso igual tiene razón Y la tuya, ¿qué tan difícil fue? Porque me acabo de decir que esta Venías de allá y era también el Ay, no me acuerdo Y los trabajamientos Y la carrera Y... Pues, lo mismo Realmente, en ese aspecto Pues yo no podía posponer nada O sea, lo que tenía que posponer Pues era... El básquet, ¿verdad? Sí, cierto Entonces, pues era en ese momento Dedicarle a la escuela Y pues al final de cuentas Tampoco, ¿no? No te entendían O sea, menos, ¿no? Porque ahí donde estaba No tenías una beca No, claro Entonces no te entendían Eras como Oye, es que no puedo Porque tengo un partido Y me vendría ¿A mí qué no? Sí Pues qué, güey Realmente no había ese problema Yo tenía que posponer el básquetbol Para poder terminar el examen Y una tarea Y un momento En el que ustedes se acuerden Que algún maestro O algún compañero Así El que así Les haya quedado clavadísimo Que les dijo Pues, ¿para qué vas? De todas maneras Sí Es un hobby Sí Yo sí tengo uno Bueno, o sea Mis compañeros sí Ahí en el Tech Hidalgo Se tenía como que La fama De que El de básquet Es un huevón Entonces, por ejemplo Yo me acuerdo que Yo al final de mi carrera Pues era mucho ir A fábricas Empresas Hacer como que Algún análisis Y emplear como que Todo lo que veías en la clase Ahí en Ya en un ambiente Ya real De, no sé Por ejemplo Fuimos a una de zapatos Como hacían zapatos Y a Ok, vamos a optimizar Estos procesos De lo que veíamos en clases Y hacían equipos Y a mí me daba mucho coraje Que no te escogían O sea Pero como si No sé Como que si oleras mal Algo así O sea Ándale Sí Bueno Así Y era un Era muy frustrante Porque tenías que juntarte Con alguien Para hacer el proyecto Y esa parte Sí Sí tengo varios compañeros Que Bueno, igual ya pasó ¿No? X, pero Wey, High School Musical Wey, Troy Walton Se lo escogían para todo Wey O sea, wey Ahí se lo querían Y sí Y sí Tengo un profe Que sí Una vez en un proyecto Sí me dijo De que no Pues tú no vas a vivir De la pelotita Entonces Dedícate a esto Como que Mándanos saludos No me acuerdo bien el nombre Pero sí Usted nos acordamos Su nombre Nos acordamos Para que vean Sí sabe quién es A mí me tocó Un compañero en la prepa Pero que nos dijo Que éramos jodidos Porque teníamos becas O sea, sí Los de básquet Son jodidos Porque son becados Y pues la neta Sí también era Algo bien clasista Bien peor Y te pegan el orgullo Y me acuerdo que Un señor en esos tiempos Así me dijo Pues dile que Pues qué chingón Que por eso tus papás No pagan O sea, que tú eres Chingón por eso Porque le haces ahorrarle Un dinero a tus papás Es como es malo Y no es bueno para nada Pues tus papás Tienen que pagarlo de él ¿No? Así Y o sea Así era como Una defensa Que ahí ponías Un escudo Porque sí te hacían Como dice Luis Menos O sea, para los equipos Para todo Como en un lado Eres una estrella Pues en el otro lado Todo lo contrario Les genera envidia Así de que Los profes te pregunten Que cómo te va O que Si un profe te deja A ti entregarla después Porque gusta jugar No Todos los demás Se les van encima ¿No? Ahorita me querías decir Me querías decir Bueno, sí Pero fue a la prepa Ah, ok En la universidad Nunca tuve Ningún problema así En la prepa Sí había un profe Que igual Me hacía entender De que no Iba a vivir de esto De que se me mencionaba De que Y ahora vealo profe Vealo Vea donde está Sentado Yo nada Yo estaba madre Pues yo Yo estaba en línea También O sea, viví Viví un año y medio Un año y medio O sea Cuando recién entré En 2018 Un año y medio Pero sí Pues ni me pasaba Por la mente el básquet ¿Sabes? Pero en la prepa Que sí jugaba Pues Se había Más que nada Morros Así Chavos de que Ay güey O sea No vas a vivir de esto ¿Qué quieres jugando? O para qué te preocupas Que no te seleccionan Ahí andan perros Jugando ahorita en las canchas ¿No? Ahí se la llevan No, güey Ahí se la llevan jugando Según ellos No, yo no puedo vivir del básquet A mí no me gusta Ya, no me va a ser un hobby Ahí se la llevan jugando Cada vez que llevan a la cancha Ahí están juega y juega Reteros Y ya pasando ahora sí Al salto Llegaron a profesional Ahora sí que Lo logramos Muy medio ¿Qué fue Este cambio? Que digo Tú lo estás viviendo ahorita Y afortunadamente Tienes Los compañeros Que te están Apoyando Creo yo Y el llegar ya A tu primera temporada ¿Qué es eso? Pues por ejemplo Ahorita lo mencionaba Luis Este próximo es interesante ¿Ah si sí quiere Habla tu primera temporada? La presión Por ejemplo A diferencia de la universidad En la universidad Te sientes seguro De que si juegas mal Quizás si uno o dos juegos Tienes chance De recuperarte Pero es más O sea no te van a quitar la beca O por lo menos Aquí un grave No era así De que te ponían feas Las canas Y tenías un juego mal Y ya El mundo se te caía Te van a correr Te van a quitar la beca No Es como siendo Sergio Que me tenían como Otro Exactamente Entonces Eso Y ya llegas Al profesional Y entonces Empiezan Presiones Que nunca habías Sentido O sea Tienes un juego mal Y ya te pones a pensar Ya llega otro jugador Nuevo Y siento que Si es mucha diferencia De la universidad Al profesional Esa es una de las cosas Que Yo sé Exactamente Lo mismo Como dice Otto Eso de Pues La presión extra De que Pasas de ser La estrellita Ahora a ser otra vez El rookie Pero pues yo creo Que esos procesos Pues están bien padres Porque pues te aterrizan A que Que te bajas De la nube Ajá Y que cada vez Siempre hay algo Que aprender Nunca Hasta el más bueno Siempre tiene algo Que aprender Entonces Pues estás ahí Sigue Sigue aprendiendo Cosas nuevas Y pues que te pongas Nervioso así Otra vez Y antes de un partido Y a ver si me meten Y si me meten No la quiero regar Pues ese sentimiento También es bien padre O sea Se disfruta Porque son contadas Las cosas Con las que vives Esa emoción Esos nervios Entonces Si no te gustara No lo sentirías Entonces Es como algo Bien padre El seguir aprendiendo El seguir creciendo Y disfrutas Cada pequeño logro De que Ayer me metieron 30 segundos Mañana me metieron 40 Tú vas viendo Tus procesos Y vas Aplaudiéndote Cada uno Porque ves que Tienes que dar pasitos No puedes llegar Muy difícil Llegar a la profesional Después del universitario Y ser titular Y seguir siendo la estrella Tienes que aterrizarte Y ponerte en comparación Y otra vez Seguir aprendiendo No puedes ser soberbio Y creer que ya lo sabes todo Porque allá Eras estrella Es lo que dice Luis O sea Es muy difícil Y es muy diferente El nivel Entonces tienes que Venir como bien Bien con los pies En la tierra Aterrizado De que Vienes a aprender Y vienes a aprender De los que ya llevan No puedes venir A tú Que es el que Lo sabe todo Como dices Desgraciadamente El nivel de la AVE Es muy diferente Al nivel profesional Sí Totalmente Son más extranjeros Físicamente Es muy diferente También se juega El pace O sea La manera de jugar El ritmo de juego Es muy diferente Se corre y se juega diferente Las lecturas de juego Son muy diferentes O sea No es sencillo Y como El nivel no es Mismo de AVE Y profesional Y siento que No es como que Los coaches No sepan Esas cosas Simplemente como que No hay competencia Para enseñar esas cosas Sí, exacto Eso tienes mucha razón Llegamos a nosotros Y me dicen No, este no sabe nada No es que no sepa Sino que quizás Mi competencia No me impedía Defender Ajá, exacto Sí Y los conceptos Yo he visto Yo he visto muchos compañeros Que llegan Y pues sí En la AVE Ahora que vamos a ver Los juegos Si así O sea Por ejemplo En el tema No sé Cualquier concepto No sé En las pantallas Que solo cambian Y aquí no O sea Aquí tienes que ver Que es un hedge Ajá Ándale Entonces ahí Llegan los chicos Pero bueno Eso tiene mucha razón O sea Como en la universidad No se te exige eso Ningún coach Te va a poner a defender De un hedge O un under O algo así O un switch Pues llegan aquí Y es como de Güey O sea Qué onda Tampoco es su culpa O sea Porque pues no No lo exigen ¿Sabes? Aquí pues es muy diferente Porque es nuestro pan de cada día O sea Hacer una ayuda Cuando hay una No sé Una rotación defensiva O llegar a Bueno Cualquier cosa Entonces sí En esa parte Y ahí sí Concuerdo mucho con él Sí Aparte El tema de la competencia Sí Y además igual Los entrenadores Del profesional No son formativos ¿Sabes? O sea Un entrenador No va a llegar Y te va a decir Ándale O sea no va a ser como de A ver No sé Coria ven Vamos a practicar El pick and roll O no sé Fikachi vamos a No O sea Ellos llegan Hacen su trabajo Organizan Y lo que sea Y vámonos Oye Vete Por ejemplo ¿Cómo se fue Que no sabes conceptos Que te decían Que haz un pick and roll Aquí Y después Poco Y esto y otro Ellos tuvieron un proceso Tú ni el proceso Tu viste Llegaste Y Sí Aguanta que me decían Haz el hedge Y yo ¿Qué es eso? Y ya pues no Ya decían Así Mi movimiento Ya es un ice Y yo ¿Qué es eso? Y ya pues sabes Así me fue explicando Pues también agradezco Giovanni García Que es de aquí de México Sí Cierta Él me ayudó un montón La neta Explicando Giovanni de Mamba Me explicó mucho Me ayudó mucho La verdad Con todos los conceptos Pues más que nada En eso Me ayudó a trabajar ahí Pues Igual estuve como Una pretemporada Como una pretemporada Como de dos meses ¿Sabes? También me ayudó mucho Creo que eso tiene Digo Yo lo conocí en la week Jugué para él también Y creo que eso es algo Que tiene Giovanni A pesar de que está en ese nivel Es un entrenador Como lo acaban de decir Que todavía se siente Como un entrenador formativo Y te ayuda en ese proceso Tú has estado Con Zucarrari Con Urrutia Con Manu O sea ellos son argentinos Pero ellos Por ejemplo Lo que es Manu Manu Urrutia Igual siempre nos arropó así Entonces tú tenías Ese acercamiento Y oye Manu Vamos una hora antes Órale Y era una hora antes De puro concepto Pero si hay otros equipos En los que igual Hasta el mismo Pues el coach Llega de otro lugar Y trae a su grupo de trabajo Entonces igual Acercarte es más como Es muy complicado Entonces sí A veces es batalloso Y empezarte Hasta el mismo Sano profesional Sí, claro La gente lo ve en la oficina Pero en la oficina Lo tienes ahí sentado Aquí Hasta un golpe Algo así Dices Híjole Pues hacemos Del mismo equipo ¿Alguna vez les ha pasado Algo así? No me tienen que decir El nombre Pero sí que hayan dicho Híjole Sabía él Que no pude haber banqueado Y en algún momento Se cerró Al no querer hablar conmigo Pues fíjate que Bueno en este equipo No lo hemos visto Porque la verdad Tenemos muy buena química Con los americanos Pero pues siempre Se hace el grupo ¿Sabes? Yo en De los mil cinco años Que llevo jugando Este es yo creo Que el primer equipo De los muy pocos Que nos llevamos muy bien todos O sea que podemos llegar Y vamos en la van juntos Cotorreando Llegamos a un entrenamiento Y todos nos damos la mano No hay envidias Por ejemplo no sé Comemos Estamos todos juntos Ajá Comemos Estamos todos juntos Platicamos Pero sí he estado en equipos Que sí es Sí Muy tóxico Pues estás tirando acá Y pues americanos acá Y mexicanos acá Y aquí no O sea aquí todos O sea todos platicamos Por ejemplo hoy Que Will Estuvimos a las competencias de tiro Y estuvo con nosotros Y así Y sí hay equipos En los que he estado Que Uff O sea Ayuda bastante Que son todos jóvenes Sí Y que no han jugado mucho O sea que son Especies de nuestra edad En realidad A veces Entonces Obviamente Donde sea se van a abrir Esos grupitos Pero pues porque Nosotros no tenemos Más cómodos Haber español Ellos también tienen Sus bromas Sus chistes locales De Estados Unidos Pero eso no quita Que nosotros Igual convivamos con ellos Y ellos son también Muy abiertos Porque como dice Luis También van a tocar equipos Donde los americanos Como que están en su No y ni te voltean a ver No wey Viven atallosos Wey Si Están con sus familias Hablando así Pues no es lo mismo Si Viven atallosos Por ejemplo Con la comida Wey Con cosas así No hombre Con las cosas Por ejemplo Que se quejan De no se Le das una casa Hasta que Queje Y ya Y así Me explico Y aquí no Aquí la neta No nos ha pasado eso Pero así Como que muy Muy personal Con alguno Pues o sea Si llega a haber circunstancias O sea Porque obviamente A todos nos gusta ganar Y competimos O sea De que si nos empezamos A chocar más duro O a pegar y así Pero ya Como un confrontamiento Si Claro Si da un confrontamiento Así que ya Nada Y justo ya Hablando ya De su presente ¿No? Llevan un Un score Apenas de media tabla ¿Qué es lo que han visto Internamente Para tener ese resultado En algo diferente? Pues yo creo que El talento nos sobra O sea La neta que Yo si tenía Para serte bien honesto Un poco de De incertidumbre Al empezar la temporada Por ver los nombres ¿No? De los jugadores O sea Yo estaba acostumbrado No sé Por ejemplo En Mineros Que no sé Tyron White Que Terry Cosas así Que ya son jugadores Que pesan mucho De llegar Y no conocer a muchos Y era como de Ok A ver No tanto de dudar De su talento Pero a ver Cómo nos adaptamos A la liga Entonces una vez Que jugamos la copa Y la ganamos La de la Huichol Y nos fue muy bien Como que empezó A agarrar confianza Y una vez que empezó La liga Y empezamos a competir Pues agarré Muchísimo más confianza Yo creo que ahorita Los juegos que hemos soltado Han sido más Por esa falta de experiencia De cerrar los juegos Que más que Nos falte talento Que no podamos competir Por ejemplo El último juego de Astros Al final En el tiempo extra Fueron detallitos ahí Que obvio Un Jeremy Anderson Que un McKinney Y que Jenny Meredith Viene del año pasado Ganar todo Ganó Liga de Chihuahuas Y va Copa Y el NBP O sea Obvio Tiene una experiencia Muy muy cabrón En ese sentido Que eso sí nos hizo pagar No sé El primer juego Igual que nos fuimos Que 20 arriba Y este chavo El alien se prendió Y no lo pudimos detener Esos detallitos Que yo siento Que a lo largo De la temporada Si seguimos Con lo que estamos trabajando Y logramos pulirlos Vamos a ser muy difícil De vencer Al final También un poco Complementando Lo que dice Luis Que nuestros americanos Como que ninguno Ha jugado la liga Si va Copa Aunque por ejemplo Vanderblu ya ha jugado En México Pero nunca si va Copa Más que Johnny Que conozcan la liga Porque aquí los árbitros Dejan un poquito Más el gol Como te decían ahorita Entre las ligas Se juegan Se juegan Diferentes Sí, claro Que se acostumben Al back to back Jugar con dos equipos Al mismo El mismo Al mismo fin Son como cositas Que quizás todavía No se acostumban Porque pues no Nunca me han jugado aquí Pero en cuanto Haga click eso Y algunas otras cosas Yo creo que vamos Sí, estamos bien O sea, no siento Que sea motivo de alarma Porque no es como que O sea, yo he estado En equipos En los que empieza La temporada 0-6 Pero esos 0-6 De que por 30 Por 20 O sea, te humillan Y los juegos O sea, todos hemos competido Todos No hay partido Que no haya estado cerrado O sea, todos hemos competido Muy bien En todos los partidos Hemos ido a momentos arriba A momentos abajo Hemos remontado Nos han igual remontado Pero, o sea, vamos bien Yo siento que vamos muy bien Aparte, creo que el partido Que siempre se les complica más Es el primero O sea, el primero Es el que nos complica El segundo Ya lo sacamos Al parecer que sacamos bien la chamba Sí, el primero Que nos ha complicado Son pérdidas de balón Muchas veces Exactamente Y te digo Dos que tres Por ejemplo El primero de Obregón Llevamos que seis arriba En el último cuarto Y ya Que eran tres minutos Era ya matar Y te digo Esos errorcitos Ahí que nos faltan Un tiro rápido No sé Rompimiento Fallamos Nos meten canasta Atacamos rápido Y ya Empatados Y ahí es donde Todavía nos falta Y te digo Es a pulir Y yo siento que ahí Ya no vamos a soltar juegos Pero creo que Justo es como dices ¿No? Con el tiempo Vayan pasando Sí, además Por ejemplo Esta gira Estos tres últimos juegos No estuvimos completos Nos faltó Nana y Vital Igual Marque Que son caballos En el equipo Claro Y en los minutos ¿Cómo lo han sentido? Digo Hemos visto que han tenido minutos En general todos Pero por ejemplo Tom Beto Igual ¿Cómo han sentido Esta parte de Híjole Quizá Pude haber Aportado más O Creo que merecía Más minutos Pues bueno Yo en lo personal Así como Rookie No pienso Así mucho En como Así Yo pude haber Hecho esto mejor Que él O sea Al contrario Yo creo que Pues en los entrenes Es donde te vas ganando La confianza del coach Y pues ahí es donde Poquito a poco Tú O sea Vas a irle demostrando Que le puede servir Para una defensa Específica Para esto Y pues poco a poco Él va a saber Que sirves para eso Y te va a ir utilizando Un poco más Pero pues como Pues es un equipo Y hemos siempre competido En sistemas de equipo Pues estás bien Amoldado A que es todo Para ganar No te importa Si tú jugaste No jugaste Si jugaste un minuto o dos O sea Lo que importa Es que el equipo gane Entonces no te ciegas No te ciegas por los minutos Ok Sí justo como dices O sea Es como aportar Todo lo que tú puedas O sea En esos minutos Que te den Sí obviamente Pues venimos De un lugar Como te decía ahorita Donde Pues donde estás acostumbrado A jugar más ¿No? Más tiempo Pero Esa es otra parte Que aprendes O sea Que Debes de ser Como No sé Muy específico A lo que él te pida A lo que el coach te pida Porque Vaya Son segundos O sea Un minuto En lo que lo vas a hacer A lo máximo Estás listo siempre Exactamente No sabes Cuando se le va a ocurrir Al coach Puede que se le ocurra Meterte O sea Que no te metes mucho Y hoy se le ocurra Meterte en el primer cuarto Sí O hoy no te metas Entonces tú tienes Que siempre estar mentalmente Preparado Y estar concentrado En el juego De qué está pasando Porque si también Vas con esa actitud Como Es cuando te pasa Que ahí sí Ya te metes Y entraste Y la regaste Porque no estás Sí Y ahí ya perdiste La oportunidad O sea Lo que Ándale Y la confianza Del coach Sí Y ya vas para abajo Si no Bueno aquí Ya sabes Es Gracias Y Sí Y aparte Creo que tienen Un staff Que Que ya Ha estado En este En equipo En selección Sí Sí Lo que buscan Es Resultado Resultado Sí Al final del día No lo están contratando Para Y lo platiqué Con Bobby Inclusive No son un equipo Que están buscando Que sea Esta primera temporada Vamos a vender Exacto No Eso es lo que me gusta Igual mucho De la organización Que Que no se Tiene esa idea De que Ah Es nuestra primera temporada Vamos leve O vamos a ver Qué sale No O sea Eso es lo que me gustó Que desde los primeros días Igual Gustavo Lo puso Y Javier De que Aquí se viene A ganar Al campeonato Entonces Vengan con esa mentalidad Y se ha demostrado O sea De nuestra parte Y de la directiva O sea Pues igual Hacerles mención Que nos tienen Al 100 ¿Sabes? La comida Los departamentos Los viajes O sea No hay cosa que nos falte Y eso habla muy bien De ellos Y eso habla Del compromiso Que ellos tienen Por hacer un buen papel O sea Porque si no tuvieran Porque si no tuvieran Esa mentalidad Sería como De wey Pues los tenemos así A mellas y todo Y pues Si ganan o no Pues no nos importa ¿Sabes? ¿Cómo has sentido También esta parte De adaptarte A A chavos? No pues bien La neta pues Con Luis ya estuve En Pioneros Y Pues Yo la verdad soy Muy alienado ¿Tú qué sientes? Sí, sí Pues sí wey Sí No, sí pues La neta bien wey Estuvo padre Está padre Y aparte está padre Conocer A diferentes jugadores Por ejemplo Como ya conocer A Lotto Que cada quien Tiene su historia Pues sabes wey De que no Que yo la de mi rol Era este No que yo Y me empiezan a contar Historia de cómo jugaban Y así Cómo era la experiencia Y ya Y pues digo Ah pues está Está padre saber También de ellos Pues Yo me acuerdo que Recién Justo como dice Luis Estaban armando El roster Y venían Sus nombres Y veíamos que eran Quizá no jugadores Tan fuertes Por así decirlo Sí Con más cuerpo Y Y justo Estaba platicando Con una persona Que dice Es que Este equipo Se ve que es un equipo Rápido Atlético Pero Que le falta Una pieza O alguien que pueda ayudarlos A justo Dominar más movimientos Ahí este En la pintura Que al final del día Es importante Sí No puedes correr Los 40 minutos Y a ver Quién gana Pero justo Llegan las últimas Contrataciones Que son las de los vetos Y creo que Justo Llegan a sumar Esta parte Que quizá en el papel Se veía un poco Como una carencia ¿Cómo ven Este rol? Ustedes Por fuera Lo podemos ver Y vemos Jugadores Y ayudar Y ayudar al equipo Porque por algo Se están metiendo Para ayudar Al equipo Y eso está bien Siento que igual Eso puede ser una ventaja Para nosotros Porque Bueno Lo vimos el segundo El juego en Obregón O sea Ya no nos aguantaban Y eran solo los siete O sea No podían meter a ningún otro O sea Los nacionales Que tenían Pues no fueron Como a la altura De ellos Que estaban ahí Luego Luego Y por ejemplo Nana Se veía Sí O sea Nana No estuvo El primer partido Y él sacó la chamba Y él sacó Y no fue como que Ay Nos hace falta un cinco O no 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 O sea Todo el tiempo Estuvimos ahí Te digo Al final Fueron detalles Que perdimos Pero Si hubiéramos Hecho dos Que tres menos errores Sacamos el partido Y Es como Como si nada O sea Entonces esa parte Igual siento que Nos está ayudando mucho Y va a ser factoral Al final Que es Que es lo que ustedes ven Ya hablando a futuro Que Porque digo Sería irracional De mi parte Pedirles Cuál es su compromiso Para el final de la temporada Porque pues al final del día No vemos ni a mitad de temporada Sí Y dos Sabemos lo que Lo dijimos No ahorita Puede pasar Dios no quiera Una lesión Este Cualquier Sí cualquier cosa Y al final del día Es competirlos ¿No? Ustedes ¿Cuál sería su Scenario ideal En lo personal? O sea Sabemos que Hay un objetivo colectivo Que es ganar el campeonato Pero en lo personal ¿Cuál sería su objetivo? Bueno pues yo creo que Bueno El mío es nada más Ya consolidar muy bien En el equipo Ser pieza fundamental Cuando se requiere Y Sí me visualizo Dando ya la sorpresa O sea Igual en el tema colectivo No sé Llegando a playoff Bueno Todos clasificamos a playoff Pero dando ese paso De semifinales O hasta finales Siento que vamos a ser Vamos a ser uno Vamos a ser uno De esos equipos Que Que Chancey diga Ay pues No sé Es su primer año Y así Pero vamos a pegar fuerte Al final Y sí siento que vamos a dar Como que esa sorpresa Y vamos a estar listos Yo en lo personal Creo que también El tener minutos de calidad Apoyar al equipo Con lo que No sé No sé No sé O dar la defensa O O dar triples Sino Como Sentirme Útil Creo que es algo Que también Como jugador Tú quieres ser Mejor O sea O sea Mejor Entonces Eso va a ser Que tú Como dice La pieza fundamental Que Que La jugada Sea para ti Porque saben Que tú Eres Esa pieza Para Esa pieza O sea Un minuto El juego Un minuto Pero Tú quieres eso O sea Quieres Ser esa pieza No No entiendo ¿Para qué? Para que No entiendo No sé El campeonato Que es el compromiso ¿Dónde? Pues yo creo que Yo creo que Aprender O sea Es un objetivo Personal O sea Aprender lo más Que pueda Estar listo Para Pues cada vez Que se lo pueda Pero sí Pues estoy Rodeado De todos Con mucha Experiencia Tanto Los americanos Como los mexicanos Los coaches Entonces Pues sí Todos están Ya con un currículum Muy grande Entonces Pues estoy aprendiendo De todos O sea Los coaches También Pues me exigen Todos los entrenamientos Que esté listo Y todo Entonces sí Aprender mucho Ese es mi objetivo Y poder Cada vez ganarme Más su confianza De los entrenadores Para tener más minutos Pero sí Mi objetivo personal Es aprovechar Estos minutos Para crear confianza En mí Para mis próximos Temporadas Pues sabes Porque estamos Hablando de futuro También Crear confianza Y para cualquier Equipo llegar Pues ya tener Esa experiencia De minutos Porque pues Me ha tocado Estar en equipos Y no jugar Y aún así Te contratan Otro equipo Pero dices Tú No pues te vas a meter Y si entras Como con miedo Porque dices Nada A la vez Te no he jugado Pues sabes He jugado un minuto O dos Y que de una Te metan A 20 minutos Pero En mi caso Lo que yo siento Que lo he hecho bien Porque si la copa La verdad Los dos años Que estuve Que no jugaba nada Y siento que me han servido Muchos minutos Que me han dado Para agarrar confianza Y más que nada Agarrar responsabilidad En el papel que tengo Gracias Ahora sí que no No me queda Para agradecerles Y ya se va El tiempo El espacio Y pues espero que Conforme vaya Avanzando a la temporada Podemos sentarnos A platicar Claro que sí Va, va, va Claro que sí Adiós